Yo me crié con la perse, crecí sin miedo al morirse, no creo en enamorarse, sé que todo tiene que irse Vi que a veces ya fijarse en lo que le llaman vivir, antes de a la muerte ir, la vida hay que vivirse Y me perdone mi Dios cuando me parenté, él por todo lo que viví, yo desde ese domingo nace, él y se en verdad volvió Porque no se deja ver, el ligue pa' vivir se paga caro Y así llorando, debajo del cielo, que el hecho que Dios le escuche por las noches para mí es un consuelo Ellos me quieren en el suelo, y me están casando, yo no le temo la muerte, me voy a morir riendo Porque nací llorando Oye vieja, quieren verme detrás de la reja, cuando tú me das la bendición lo malo se me aleja Vieja no te sientas triste, hiciste lo más que pudiste, lo que mi padre no me dio, tú todo me lo diste No te culpes, se escogí la calle como mi refugio, siempre sale el sol por más grande que sea el diluvio Noche yo la metí a uno, el destino es inoportuno, mis enemigos van cayendo todos uno por uno Quiero que tú estés consciente, que caliente, le metí un par de gente, sé valiente cuando lleguen los agentes El que vieja se viraron, me tiraron y fallaron, y con la foria encima del cemento se quedaron Yo sigo orando, porque mamá casando, no me voy a dejar de nadie Yo sigo orando, debajo del cielo Que el hecho que Dios le escuche por la noche para mí es un consuelo Ellos me quieren en el suelo, y me están casando Yo no le temo a la muerte, me voy a morir riendo Porque nací llorando Anoche me acosté en lo oscuro y aprendí que pa' vivir se paga caro Desvelado sin sueño alguno, vieja, porque le metí a uno Fuimos los que nos criamos, el de nene y se miraron Yo no me juzgue porque peque, yo le meto al que se la busque Yo sigo en la y todos esos cabrones de embuste Camino con lo malo siempre, pero soy de usted Espero que cuando me pare al frente usted me juzgue Y se compadezca, que algún día amanezca Que escuche la vieja, y se enorgullezca Y yo sigo un varón, que mande pa'l infierno mi mente Pero pa'l cielo que mande, mi corazón Y se acuerden que anoche me acosté en lo oscuro Y entendí que vivir se paga caro En desvelu, sin sueño alguno, vieja Anoche le metí a uno, anoche le metí a uno, anoche le metí a uno Un vieja sigue llorando, debajo del cielo Que el hecho que Dios le escuche por la noche para mí es un consuelo Ellos me quieren en el suelo, y me están casando Yo no le temo en la muerte, me voy a morir riendo Lo hace a un cabrón, nieto duro Porque nací llorando Que locudo, duro socio Yo no me dejo sin alma, con calma la sangre está Porque nací llorando No es mi culpa Perdóname viejita, contigo tengo algo que hablar Quería decirte nada pero lo tienes que saber Mami cometí un error pero no lo quería hacer Ya no me quedó opción, era yo o era él Luego viene a punta, saca la corte y no dispara Y de lo mismo nervio cojo y le borré la cara No quiero decir mentiras vieja, yo te hablo rey true Yo soy igual que Jesús, yo también cargo mi cruz Mi calvario Como tú puedes cambiar un chamaquito que se crió en el barrio Yo sigo orando, sigo guiando Tú llores por mí, porque yo no voy a morir Aquí voy a seguir, guiando hasta morir Te voy a seguir, guiando hasta morir Un ojo por mí, que yo no voy a seguir C rep Investión können gratis Chantado Chantado Gracias por ver el video